Si tu me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi sal, aunque me cueste morir Si tu me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi sal, aunque me cueste morir El amor y el interés, se fueron a Campondía Y más pudo el interés, el amor que me tenía Y tu me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi sal, aunque me cueste morir Verde yo te quiero verde, verde yo te quiero verde Verde yo te quiero humilde a mi hermanita linda Si tu me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi sal, aunque me cueste morir Quintanilla, quintanilla, quintanilla de mi vida A ti te doy corazón, no te doy mi canción Yo te doy, que a mi vivo le gober Tu me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi sal, aunque me cueste morir Te doy, que a mi vivo hace mucho Te doy, que a mi vivo hace mucho ¡Gracias! ¡Gracias!